Regresa el reality show que pondrá a bailar a todo México. Demuestra tu habilidad en el baile en una batalla de ritmos, géneros musicales y décadas. Bailadísimo 2024. Gran casting. Viernes 26 de abril. Asiste de forma individual o pareja a las instalaciones de Canal 6, Monterrey. De 12 del mediodía a 6 de la tarde. Exclusivo mayores de edad. Bailadísimo 2024. Muy pronto. Este viernes los esperamos en este gran casting aquí en Canal 6 desde las 12 de mediodía. Puede ser en pareja, puede ser individual. Vamos a estar desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde. Único requisito, que te guste bailar, que lleves la música por dentro, que la lleves en la sangre y que tengas más de 18 años. Que seas mayor de edad. Recuerda, es este viernes, de las 12 de mediodía hasta las 6 de la tarde. Es tu gran oportunidad, porque vas a participar en el reality de Bailadísimo. ¡Ay, eso me encanta! Muy bien.